¿Qué tal Julio? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? Bueno, ¿es así? ¿Es optimista respecto a lo que pasó hoy o cómo lo analiza? Sí, yo siempre tengo el optimismo. Lo lamentable es que lamento mucho que haya diputados que no cumplan con sus obligaciones. Porque esto fue convocado oficialmente para esta reunión y los diputados que tendrían que haber dado quórum mínimamente para poder tratar el proyecto si es que están trabajando. Bueno, lamentablemente no se reunió el quórum, pero con muy buena voluntad el presidente de la comisión y el resto de los diputados que participaron decidieron hacer una nueva convocatoria para ver si tenemos quórum suficiente para sacar dictamen del tratamiento de los dos proyectos de ley. Todos reconocen los presentes, por lo menos la importancia de estos proyectos para el país, para la Argentina, no solamente para un sector. Así que así estamos. Esperemos que se tome más conciencia de esto y el próximo martes podamos dar tratamiento definitivo habiendo quórum, porque se hizo la convocatoria en las cuatro comisiones para que estén todos juntos resolviendo el problema, ¿no? Claro, porque digo, se venía con esa enorme expectativa de la aprobación en el Senado sobre octubre, noviembre, en realidad del año pasado, en forma unánime, y después se ve que los diputados entendieron otra cosa. Evidentemente tenemos, como siempre digo yo, un país con distintos mosaicos de intereses. Bueno, es lamentable lo que está pasando, no hace bien al país esto, pero bueno, hay evidentemente grupos de gente que quieren trabajar para el país y grupos de gente que flota. No le interesa mucho este problema. Hay muchas críticas con respecto a la no asistencia de la mayoría del diputado de las comisiones. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con el timismo, estamos creando el consenso, yo creo que la próxima reunión que se haga va a haber mayoría para poder sacar el despacho y sea tratado en el recinto. Hay intención, por lo menos lo que dijo un diputado de Cambiemos, que la ley se vuelva a repetir el hecho del Senado, que vuelva a salir por unanimidad. O sea, hay buenas intenciones. Julio, sabemos que está muy opulado, está saliendo del Congreso, pero ¿dónde está la traba? ¿Cuál es el motivo que se está, digamos, discutiendo tanto esta cuestión en la Cámara de Diputados? La discusión básicamente está en la parte fiscal, por un lado, y por otro lado, sinceramente no sé qué posición distinta puede tener el resto de los diputados, de los dos y demás bloques, porque no es una cuestión de bloques. Acá está presente el bloque Cambiemos, la Frente Renovador, la Frente para la Victoria. Los bloques que están presentes coinciden en la necesidad de sacar proyectos de ley. Evidentemente ahí hay algunos diputados que tendrán alguna visión y no vienen a dar ningún debate. Pero bueno, la discusión de fondo son la parte fiscal, fundamentalmente. Pero eso es con el Ejecutivo, no es con los diputados. Claro. Tal cual.